En este caso queremos la familia más grande del mundo ¿Cuántos señores? ¿Cuántos señores tenés? Eh... once millones, cinco millones ¡Muuu! ¡Dóndame! Eh, 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 eh Buenas tardes Chile y el mundo Siendo las 13 horas 59 minutos Comienza un nuevo capítulo El programa número uno de Radio Morfina.cl Esto es... ¡Un millón de amigos! Y hoy día tenemos pero tremendo panel, tremendo invitados Hoy día no está Marito Velasco pero sí está un gran amigo Ya está haciéndose parte de la casa de Sasa Él es un grande de las comunicaciones Con ustedes Matías Vegas Muy buenas tardes, ¿cómo estamos chiquillos? ¿Cómo está todo Chile? Grande macho en los controles Hoy día tenemos, como decía el Cami, un panel de lujo Saludamos al tiro a todas nuestras redes sociales y síganos en nuestro nuevo Instagram Radio Morfina punto oficial Yo estoy al lado, tengo el honor hoy día de presentar Y gracias Camilo por la paleteada No, qué bien Camilo me quería sentar al otro lado Ya empezamos con la moda Copa América Sí, por el tiro Pasa gol Así es Mirá el gol a mi lado Estoy al lado de la madrina de la selección Estoy al lado de una de las reinas de Chile Estoy al lado de la diosa del Instagram Con más de 11 millones de seguidores No, aplauso para eso, por favor Y además, Camilo, una cosa Hoy día, a eso, de las 2 de la tarde, con 50 minutos Va a subir su foto de apoyo a la selección chilena Está aquí en Radio Morfina Y ella es, Daniela Chávez Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias Mati por esa presentación Muy feliz de estar aquí el día de hoy Vamos a estar apoyando con toda la roja que juega el día de hoy Contra jabón Así que ahí vamos a estar haciendo la previa Nos vamos a pasar muy bien Qué bueno, Dani, gracias por venir hoy Y si que hay que hablar de hombres que saben de este deporte Hombre con una gran trayectoria Nació en San Felipe Vistió más de 10 camisetas Nos representó fuera de la cordillera Bien o bien Bien o bien Seleccionado chileno Jugador de Copa América Un grande Con ustedes La Roca Sebastián Rocco Espectacular Gracias, Sebastián Rocco Hoy día en Morfina Radio Estar al lado de usted, papito, ya me emociona Dos cafés, Teo Dos cafés Usted elige el lugar Sí No En modo Copa América Sí, Copa América Lindo Oye, Seita Una pregunta al tiro ¿Cómo veis tú, más o menos, que se viene el partido hoy día a eso de las 7 de la tarde? A las 5 comienza ya la previa de Chile versus Japón Ahora sería la hora de la verdad Por los puntos Una selección donde Creo yo que nos encontraremos totalmente diferentes De lo que ha mostrado este último tiempo Ya la presión que van a ejercer estos jugadores Ya por los puntos Lo escuché a varios compañeros De que es totalmente diferente ahora Hay que defender el bicampeonato Y de verdad que las selecciones que van a enfrentar a Chile La respetan muchísimo Así que va a ser un torneo entretenido Un torneo donde Creo yo Que puedo marcar diferencia también Vidal dio una conferencia donde dijo que ahora por los puntos Vamos a ver a la roja que todos queremos ver ¡Eso! ¡Eso! Es lo que falta Sí, pues falta Porque hemos jugado 3 amistosos Y la roja andaba... ¡Ay! ¡Ay no va! Entonces estamos medio tiritones Estamos medio morir saltando Yo no sé, pero este es nuestro primer partido por los puntos, ¿cierto? El primer partido de la era rueda ¡Ah, perfecto! Ahora la verdad ¡Hora de la verdad! ¡Hora de la verdad! Y el primero de la Copa América ¿Está criticada también para nosotros? Mira, yo estoy bastante nervioso Tengo que decirlo Porque... Bueno, como todos sabemos Chile no ha estado bien en estos partidos preparatorios Se ha criticado mucho el tema de ruedas De que no ha sabido llevar bien el equipo De estos conflictos internos Y... Y hoy día Es un buen apretón que tenemos Hoy aparte la Copa América Como dijo recién Seda Somos bicampeones Por ende tendremos que ir a defender esa corona Yo le tengo toda la fe al equipo Le tengo toda la fe Espero que nuestro entrenador nos sepa ordenar Sepa distribuir bien los jugadores en el campo Haya hecho una buena estrategia Haya hecho un buen coaching ahí Haber estudiado a los equipos contrarios Pero para eso tenemos especialista acá La Daniel Seba Así que ellos nos van a ir contando Porque ellos son estudiosos de esto Por lo menos Yo no sé cómo forma Chile Yo no sé cuál es la formación de Chile Tú Daniela, ¿tú la sabes la formación de Chile? Sí Ya Esto está confirmado ya Sí Y lo que pasa es que Como nunca Seis días antes del partido Ya nos tenían listos Ya había dado la conferencia Ya había dado la planeación titular Sí, que es raro Porque a veces es mejor Yo creo que tenerlo sorpresa Para que así ¿Qué dice usted, Sebastián? ¿Hay que guardarse hasta el último minuto O dar lo mismo Hay que tirarlo a la hora que sea? Para el jugador Tener ese nerviosismo hasta el último momento Si juego o no juego Él también es Es rico Tiene ahí Ah, ¿ya? Pero el técnico tomó la determinación De exponer el equipo Esperando solamente en su momento A Sánchez Que estaba un poco en duda Pero creo que ya está confirmado Ojo, y quiero destacar La Dani más curiosa que yo Ah, sí Oye, sí Todo el mundo se pregunta Bueno, ¿y cuál es la formación? Y nuestra amiga Dani Lo va a decir Bien cerquita del micrófono Para que todos puedan escuchar Hasta allá en Brasil Hoy día donde jugamos Exacto En el Morumbi Vamos con la formación Chile se va a parar en la cancha Con un 1-4-3-3 Mira Bajo los tres palos Va a estar Arias Y ahí No, sí Y en el palo derecho Va a tener la foto nueva Que va a salir de acá En Morfina 2.50 de la Dani Por supuesto Disculpa, Dani Para tus seguidores Tienen que estar ahí ¿Quiénes que me vean a mí? Ahí está En la defensa Vamos a tener por la derecha A Isla Guasito Isla Bien Los centrales Medel y Maripan Y por la izquierda Tendremos a Boce y yo ¿Qué le parece a usted Sebastián De momento Arquero Y la primera línea de defensa No me complican Mati Vamos Jugada polémica Sí Está bien La ascensor Ya veníamos conversando Ahí ya nos estaba tirando La alineación también La ascensor Tenemos ahí Alguna diferencia Pero o sea Usted que además Se acaba de titular Como entrenador de fútbol No, pero con altura de mira Por supuesto En vista de este partido El análisis que se hace hoy en día El tema técnico Es de este partido Pero a mí El único que no me genera mucho Es Maripan Pero por las características Que vamos a enfrentar a Japón Un equipo súper potente Súper rápido Y que si Nos va a presionar En una zona alta Necesitamos salir jugando Para sacar esa presión Y ahí marcar la diferencia Con nuestros volantes Entonces Maripan Tiene otra característica De juego A diferencia de En este caso Jara O Díaz Jarita O que te dan esa salida Mucho más clara Que pueden sacar perfectamente Una zona de presión Y ahí marca la diferencia Chile Solamente ese concepto Para este partido con Japón Que son jugadores Que te van a ir a presionar Que te van a ir a atosigar Y que te pueden complicar En la salida ¿Qué sabemos de Jarita Están bien físicamente? ¿No? Quizás ese es un factor Para que no haya estado En la titularidad hoy día ¿O no? No, está bien Está bien Cabe recordar que Jara Apareció en el último partido De la preparación De Rueda No estuvo considerado En la Unión Pasó a saludar nomás Pasó a saludar Bueno, bueno Bueno, cabrón No tuvo un buen rendimiento Pero Jara se pone en la de la roja Y cambia totalmente Es otra persona Es otro jugador Es verdad Bueno, a todos les pasa Ahí jugando con el corazón Bueno, y quizás Lo estén guardando Por Uruguay Último partido Quien sabe Quien sabe, ¿no? Quien sabe, ¿no? Quien sabe ¿Qué necesitas? Porque no hay su cabal Oye Pero estamos esperando Uruguay Ahí lo estamos esperando Seguimos con la línea Entonces de Medio Campo Ya En el Medio Campo Para el kit Tenemos Aránguiz y Pulgar Y un poquito más adelante Vamos a tener a Vidal Como creador Esta vez El King El creador Usted estuvo con el King Hace poco, ¿no? Sí Estuve ahí Lo fui a despedir Le fui a hacer la arenga La parte emocional Para que se vaya con todo el ánimo A enfrentar esta Copa América Y traernos el tricampeano ¿Y cómo estaba? ¿Él estaba bien? ¿Su familia estaba bien? ¿Su familia estaba bien? ¿Él estaba bien? ¿Está jugando un carioca, no? ¿Fue uno jugando un carioca? Carioca Potosucio Y bueno, hoy día Uno El uno estamos jugando Al uno Al uno Y la delantera de Chile O no, pero que no haga El análisis también Del Medio Campo De verdad que Charles Aránguiz Para mí Es uno de los jugadores Más fundamentales De la selección chilena Si no está Charles Aránguiz El príncipe El príncipe El príncipe tiene que estar Erick Pulgar Bueno, viene de estar jugando Una buena temporada en Italia Es un hombre que Primera vez que va a ser Como titular O va a estar en esta En esta instancia Ya defendiendo a China En Copa América Y partió jugando ahí Estelar Partió jugando Y bueno Y el equipo Que es el más grande Representante de nosotros En Barcelona El hombre Además en el último partido De Barcelona Lo nombraron como El 20 pulmones Si, si Y también salió El equipo De todas las Copa América Tanto Vidal Como Claudio Bravo Si, claro Y aquí opinamos Del medio campo Ese es nuestro fuerte O sea Es donde tenemos Que estar ganando ahí Buscamos Empulgar el equilibrio En una zona Donde le va a dar Un poco más de libertad Tanto a Vidal Como a Charles Son dos jugadores Con un pie Tremendo Y como dijo Dani Ojo con Vidal Que puede ser Como el enlace De esta selección Siendo un jugador Siendo un jugador Muy intenso También pierde el orden Entonces yo creo Que por ahí Lo van a poner Del enlace Para mantener Siempre el equilibrio En este caso Con dos jugadores Que son determinantes En el centro Del campo Estamos con la Con la ofensiva De Chile Los delanteros Son Sánchez Fue en salida Y delantero Aquí tenemos A Vargas Como nueve El turboman En el Sí Centro delantero Sí Oye Algo estaba leyendo Hoy día De que Como que le habían pegado Un perdonazo Porque había estado Castigado Edu Sí Bueno Entonces Vamos con línea De tres Totalmente ofensivo Chile Con línea no Vargas Tenía la duda En su momento De si Sánchez Iba a ser el centro delantero O Vargas Iba a ser recostado Al lado izquierdo Pero creo que La decisión que toma Rueda en este sentido Que Vargas sea El centro delantero Es netamente Por los movimientos Que genera Vargas En el centro delantero Sánchez Te va a romper línea Y lo mismo Fue en salida Tácticamente Uno de los tres Va a retroceder Un poco más Con un Japón Que es muy intenso Y va a necesitar También una suma De Fuenzalía Que suma a la zona media Por eso también Fuenzalía va a jugar Porque conoce muy bien Ese puesto Y va a ser determinante A la hora Del tándel Que pueda tener con Isla Bueno Y Chapita Ha tenido Un buen desempeño En la Católica Grande Chapita Bueno También Chapita Se pone La bolera La selección chilena Y se transforma también Bueno Para qué hablar De Edu Vargas Que por eso Yo creo que Lo llamaron Además que tuvieron Una buena temporada En México Y bueno Alexis Que ojalá Es que Pase las penas El amor con gol Dani ¿Por qué las mujeres Nos matan a los hombres? Que es lo que pasa Yo creo que La sensación Es que quedaron Como más o menos Al debe Entonces ahora Salen con todo A demostrar ahí Que ellos tienen que ser Los seleccionados De esta copa Dani Por ejemplo Nosotros Algunos se juntan A hacer algún asadito Se juntan A jugar Playstation Haciendo la previa Ante el partido ¿Qué haces tú Dani? ¿Qué amigo? Si ante el partido Te juntáis con alguna amiga ¿Cómo lo haces? ¿Y por qué bonita? Sigue Rebole la voz Claro Es como para quien nos diga Bueno Es una cábala Esa, esa ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por favor No Como todo Me junto con la familia Los amigos Porque es un momento Que todos se unen Para ver La roja ¿Tiramos asado? ¿Hay asado? Es viernes Es viernes Es lunes Oye Dani Y la semana yo me cuido Mi dieta Por favor Maldición gitana Salimos lunes Salimos toda la semana Sí Lunes, martes Mierda Le vamos con todo Oye Tenemos un invitado también Nuestro gran amigo En la historia de la ispa Que se suma a nuestro panel Hoy día Por favor Pase amigo Hola Bienvenido ¿Cómo estás? Oye Buen panela Buen panela Te lo venía Escuchando en el auto Te vienes uniendo aquí Sí Oye Solamente te voy a saludar a ti Perdón Esa es la que tení Dicho eso vino Ya Me querías despedir Chao Oye Venía en el auto Y me di cuenta Que la gente anda en onda De partido ¿Cachai? Como que todo el mundo anda apurado Como que se quiere ir rápido para la casa Te tocan la bocina así Tip 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 Toque Así es A las 5 de plaza y sale Sí De las 5 voy al gimnasio A las 6 tal Como voy volando ¿Y a qué hora Se saca la foto? No Oye Voy a subir la foto en un ratito más Sigue atento Pero esa foto la sacamos acá en vivo? No Ya la tengo Ah Ah Ya la vamos a preparar Sí Nos podría así Después mostrar Cómo le sacan la foto Para que nos enseñe a nosotros No No Suavecita Porque si ganamos Ahí hay premio Ah Vamos cabros Vamos cabros Vamos chilenos Hay que ganar Hay que ganar Oye la media presión O sea Si no ganamos O sea Lo más importante sería Que nos perdieron la foto Sí Pero obvio No me voy a Brasil A pegarle una pena A los cabros Más de 11 millones de chilenos Quedarían ahí tristes Hay de tonpo ¿Somos 18 más o menos? No sabemos No Oye Los censos No es la especialidad De la casa Es verdad Por los seguidores Por los seguidores La daña al lado Sí Oye Tenemos algún despacho Que tenemos mucha gente Que está allá en Brasil Tenemos algunos amigos Que se están conectando Con nosotros Vamos a ver Cómo se está Ah Tenemos un audio A ver Más menos De su mensaje Le da audio El número Por si no lo anotó 2 más 5 6 9 3 4 3 1 85 4 6 Exacto Mándanos tu mensaje Ahí está Ah Ah Y cuánta razón que tiene Qué lindo Debería estar ahí Esa es la formación oficial de Chile Todavía jugarla delante Ah Claro Yo creo que los buenos Se quedan mirando así Y vale Si fue un pala Pasa Pero bueno Buena estrategia Sí Hola chicos Ahí pasa Oye Es verdad que Marito Velasco No viene hoy día Porque está tomando un vuelo A Brasil No No sé todavía No sé todavía No Pero Me dijeron que Mario Velasco Lo habían mandado De enviado especial A Brasil Segura Está organizando todo lo que es La actividad extra programática Después del partido Sin los jugadores por supuesto Ah Menos mal Entonces ahí Que una actividad extra programática Organizada por Mario Velasco No 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 Va a ir completamente a la segura No 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 Me han cortado Me han cortado Hoy No sé si vieron ayer el video este Que subió Estefan Kramer A eso de las 10 de la noche Extraordinario La reconciliación Por eso De la reconciliación Para que hablemos de este tema Porque también No sé si para usted Es factor o no Que no esté Marcelo Díaz Que no esté Claudio Bravo Díaz la selección ¿Qué opinión tienen sobre eso? ¿Afecta eso en la cancha? ¿Tener problemas? ¿De repente cae alguna rencilla? ¿O solamente ahí cada uno juega nomás? Le da balance Se te olvidan todos los problemas Tú te entenderás que son 24 personalidades totalmente diferentes Y todos no se llevan bien Situaciones o problemas que hayan Siempre han existido dentro de la selección Estas indisciplinas siempre pasaron Nunca estuve en una Yo sabía que te digas Yo creo que puede afectar muchísimo el tema de Claudio En el sentido de la interna del camarín Porque el tipo era de pro Pro camarín Pro jugador Y futbolísticamente Sí puede afectar mucho Lo que es Marcelo Díaz Por el funcionamiento Que mostraba la selección Pero de ahí en más Entran 11 jugadores Más los que están en la banca En un solo objetivo Que es representar De la mejor manera a tu país Y si sale todo bien Gana el partido Y si comete errores Son situaciones del partido Si esto es fútbol Esto es nada más que fútbol Después termina los 90 minutos Me abrazo con mi compadre Claro, tercer tiempo A vos Mati no te pesco Claro Esas son las cosas que son Oye, ya una Otra pregunta ¿Qué es lo que pasa justo antes de salir A la cancha En los camarines? ¿Viene el DT? ¿Dice algo? ¿Ven algún video? ¿Cómo? ¿Habla el capitán? Cuéntanos Generalmente Tú llegas al estadio una hora y media antes Y ahí ya no se habla nada más Está listo Están las tácticas fijas Está todo Tú vas ¿Eso se hace en el hotel? Se hace en el hotel ¿Por qué? Porque la privacidad A veces hay gente Que te pone un micrófono en un hotel O sea, en un camarín Se escucha todo O mandan a un guardia O algo Dielsa era especialista en esto Espionaje Espionaje En el partido Pero está todo listo dentro del camarín Todo, todo, todo Todas las tácticas El capitán Se va acercando también A los compañeros Como estadio O el cuerpo técnico Tienes que saber Información del otro equipo Como por ejemplo Ya este arquero Siempre va a los penales Se tira para acá Todo Todas esas cosas se estudian Es que hoy En un staff técnico Lo principal es el conocimiento del rival Porque hoy está tan parejo todo Todos entrenan bien Todos se preparan bien Y esos detalles Son los que marcan la diferencia Dentro de un partido O sea Nos encontramos En situaciones de juego O táctica fija Donde sabemos Que este delantero Me explica el primer palo Y yo no se lo muestro A mis jugadores Me van a entrar al primer palo Y me van a convertir en el gol Y va a marcar la diferencia Si estoy atento Le muestro esto Esto, esto Y después ya cometen errores Netamente por desconcentraciones De mis jugadores Entonces no hay nada al azar Hoy en el fútbol Tanto psicológicamente Físicamente Tácticamente Todo se trabaja Hoy día estamos En un reglamento También nuevo Hay un par de Hay un par de reglas Nuevas Que si el jugador No las entiende rápido No le saca ventaja Eso también Entonces Son todos esos detalles Que marcan Dentro de un partido Y dentro de una copa La diferencia Entre un equipo Fui campeón Y otro equipo Que viene a participar En la Copa América Se habló Recién la semana pasada Empezamos a hablar de fútbol Porque durante toda la previa De esta Copa América Se farandulizó Con el tema de Claudio Con el tema de Marcelo Díaz Ahora yo te pongo A ti en el lugar del técnico Si tú hubieses Sigo Rueda Tú dejas fuera A Claudio Bravo Y Marcelo Díaz ¿Es más importante Priorizar La calma De la mayoría De los jugadores O tú hubieses Obviado eso Y hubieras Nominado a Claudio De todas maneras Y hubieras nominado A Marcelo De la vereda De la vereda De la vereda De la vereda Como entrenador Como entrenador Titulado Porque tú La fortuna De estar con los dos En Camarín Y sé las personalidades Que tiene cada uno de ellos Pero Rueda Provocó la instancia Cuando citó a Claudio No sé si ustedes No me recuerdan Sí, sí fue a Europa Y Claudio en Odino Y el que acuerdas Que nos vino la primera vez Fue para eso Para provocar el encuentro Con sus compañeros Y aclarar las situaciones Ya después Demasiado tarde Porque ya está ahí A una semana O dos semanas Tres semanas De una Copa América Donde quería aclarar situaciones Donde quería aclarar problemas Y ya es tarde ¿Por qué? Porque va a generar Nuevamente esa iría Que se abra Yo creo que Rueda En ese sentido Trató de manejarlo De la mejor manera Perdió O le ayudó En su momento La lesión de Claudio Entre comillas A enfriar Este tema Y ya después Netamente en lo futbolístico De lo que dicen de día O que era el sapo Del camarín O lo que dicen de noche ¿No? Pero tú como técnico Con esa información Es que él lo citó A Marcelo Díaz A Marcelo Díaz No lo citó Nunca Y Marcelo Díaz Este año Tuvo un año extraordinario En Argentina Pensando que el jugo No, no Es que ahora Lo llevamos a la parte técnica Yo como técnico Marcelo Díaz No entra En lo que yo quiero buscar Como un volante de contención Un volante de equilibrio Yo no necesito Que Marcelo Díaz Se meta entre medio Y de los centrales Porque yo voy a tener Dos centrales Más los dos laterales Que me van a cumplir Esa función Necesito un juego Más potente En este juego Creo que no Pero yo creo que Lo vamos a necesitar Porque ahora vamos a jugar Con un 4-3-3 Pero ahí yo jugaría Con un 4-4-2 Lo pondría Ahí en el Medio campo En la contención Sí Y Dani Yo te quería preguntar ¿Usted va a extrañar A nuestro capitán Por supuesto Que sí Es nuestro capi Eso Nuestro capi Capi Nos vamos a extrañar Ahí va a tener Un buen Un trabajo Que hacer Arias Porque si Si no rinde Como está operando Lo vamos a extrañar Lo vamos a extrañar Demasiado Harta presión Para Arias Ese tema Oye Oye Y queremos Tenemos la sensación Desde Brasil El pálpito Nos está llamando No sé si pasó Siguió de largo O no O todavía sigue de fiesta Pero hay un amigo De nosotros Que está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya pero Y corta a él Y corta a él No Ya pero Trate de llamarlo nuevamente No ¿Cómo no? ¿Qué pasó? No te puedo creer Respiró Y se quedó pegado Sí Porque queremos ver Cómo está el pálpito Cómo está la gente Porque No está buena la señal Así que te lo ron Ah ya No está buena la señal Nos dice Oye Por mientras Le puedo hacer Una pregunta a Sebastián Que hay que aprovecharlo Pero ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el pálpito? ¿La gente está confiada? ¿Qué piensas? Porque yo estoy nervioso Yo no sé Yo creo ¿Los japoneses? Los chinos japoneses Este es una caja Este equipo es una caja de sorpresa Porque nadie lo ha visto A este Japón Que vino a Chile ¿Pero este Japón Es el oficial O es un sub-23 O algo así? No No es el primer equipo En Japón Sí Es oficial Todos son iguales Entonces no Lo que decían Era que este equipo Lo estaban preparando ya En vista a la Olimpiada ¿Vieron la formación? ¿Los nombres? ¿Los nombres son como Suchi? 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 Teriyaki 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 Está Teriyaki jugando con la lateral ahí Toyotomi Toyotomi ¿Tu cuelito Sakayama? ¿Tu cuelito Sakayama? Sí No sé No sé Es un desafío Relatar un partido de Japón ¿No? Pero ahí está Ahí está Solabarrié Sí ¿Y qué bode mole? Ese hueón Pero no sé cómo pronuncia Makato Es un desafío ¡Ahora sí! ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Spice Tiger ¿No? No, se pasó Oye yo me he hecho fanático del fútbol femenino esta última semana Es un espectáculo Primero es un espectáculo Porque el juego es lindo Está lindo el juego, de verdad Y segundo es un espectáculo Porque las chiquillas son espectaculares Y cristianes Yo ya me enamoraba como 20 veces Oye, ¿por qué vamos a poner cristianes al arco acá? Oye, se pasó Salió que es una de las porteras mejores del mundo De esta copa Y pasó algo que es muy particular Que fue elegida la mejor jugadora de un partido Aunque el equipo perdió 3-0 Se da muy poco que sea el mejor jugador del partido Alguien del equipo que perdió ¿Quién conoció a Cristina Andrés y dijo que fuera a jugar fútbol? Ernesto Ladín No Camilo Huerta Yo papito Ah, pero usted es entrenador Lo que pasa es que yo conozco a la familia Ella desde muy chica fue muy grande, muy alta Y en ese entonces estaba Marcos Cornet Arquero de la selección chilena A cargo de la selección femenina Y estaba angustiado porque no tenía ninguna arquera grande Tenía pura gente baja En general la selección chilena es baja de las mujeres Y ella marca la diferencia Entonces él como arquero decía Necesito encontrar alguien alto Alto, alto Y le decía a alguien como tú Camilo pero de pelo largo Sí, yo le enseño a jugar Yo le enseño a jugar Y bueno, con su hijo Marcos Cornet Hacía natación, jugaba tenis en la escuela italiana El hijo de Marcos Cornet que no le gusta la fiesta No, y el papá Pero yo le decía el papá Es más bueno para la noche ¿Qué vos? ¿Qué vos? Que le dio Huerta y más vino Ya, vos no tienes señal Así que cortamos a vos Tratemos el... Oye, ella jugaba de delantera Y después apareció en el alto No, no, la llevaron de alquera desde un minuto De una De una Y le empezó a gustar Le empezó a gustar Le gustó el tema del fútbol femenino Me tocó la transmisión de Audax La UD Conce, fútbol femenino El lanzamiento por redes sociales Y sabes que lo miró más gente que un partido de hombre Y eso nos sorprendió muchísimo Entonces la gente quiere ver fútbol femenino en Chile Y eso, la verdad que habla muy bien también de la preparación que está teniendo En este caso la jugadora de la selección Donde casi todas juegan afuera Además que el juego yo lo encuentro lindo De verdad Es un juego lindo Ha mejorado mucho Y bueno Tema aparte lo estupendo Es que eso, viste la... Bueno, no jugó contra Chile La número 13 de Estados Unidos Que se llama Alex Morgan Pero por favor, por favor No Da lo mismo ¿Cómo que da lo mismo? Ya vos también Ya vos también Pero si no jugó contra Chile Una pobre Clara de Sacuña Pobre Calule Vamos a empezar a discriminar a ti No, no Jugador Jugador Bueno No Pero que se la juegue con una chilena Bueno Brad Pitagunya No, de la chilena me gusta Cristiane Endler Regio 1,83m 1,83m 1,88m 1,88m Pero me gusta un poquito más Cristiane Endler Pero poco Pero poco Pero poco ¿Y tú, Ani? ¿Por qué? Yo, ay, no Soy bajita 1,65m Y con talgo Y con talgo Pero pura belleza Sí 1,70m Tanto Pura belleza ¿Usted es su favorito de la selección chilena? Mi favorito ¿Tiene? ¿Cómo juega Vidal? ¿Cómo juega? ¿Y como? ¿Y por pintacha? ¿Y por pintacha? Es que Yo subí de alguno Yo subí de alguno Yo subí de alguno No, no fue nominado esta vez que es Michael Bonnó Ah, guapo ¿Es Michael Bonnó? Sí Pero no está hasta... Que tuvo la suerte de nacer afuera Sí ¿Quiere de conota? ¿Quiere de Europa? Pura Europa Pura Europa, hermano Yo chilero Pero a mí no me importan los físicos en verdad No Pero su jugador favorito... Solamente lo escucho guapo Sí Ya, pero en lo técnico... Lo técnico Vidal ¿Para usted el más grande, el mejor? Sí, el mejor Independiente de lo que haga afuera de la cancha Sí ¿Para usted, Ernestito, cuál es su jugador favorito de la selección chilena? Arturo Vidal También Arturino ¿Es que así el con mejor pintacha? El que tiene mejor pintacha Yo creo que Alexis tiene buena pintacha, ¿no? ¿Alexis? ¿Alexis? ¿Así o no? Sí, salió ahora con... No, pero oye... ¿Qué es el buen físico? ¿Qué es el tema de Rodríguez? No, 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 no le bajemos el nivel de la conversación... Yo escucho a las mujeres, yo escucho a las mujeres y les gusta Alexi, ¿no? Sí, tiene abdominales bien marcados y los límpos bien diferentes ¿Y eso que no se fijaba en el físico? ¿Viste? ¿Y a ti, Camila? La policía, la policía Sí, es verdad Yo tenía la suerte cuando salió la campeona de la Copa, me dijo que sacó la pomera Ahí, por suerte... Ahí fue la única vez que vio, ¿cierto? Ya Bueno, está, no está, está, no está Llegó Tenemos, Mauro Vos está en los controles ahí desde Brasil Viviendo la previa, lo que se nos viene hoy día a Chile, Japón ¿Cómo estás, Maurito Vos? ¿Aló? ¿Salud? ¿Cómo estás ahí? ¡Eso! 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 ¿Puedes escucharlo? Tenemos panel completo y ya estamos con Ernesto Lavín, con Matías Vega, Daniela Chávez ¡Hola, hola! Y también el grande Seba Rocco Oye, cuéntame, ¿cómo se está viviendo la previa allá en Brasil, amigo? Oye, ¿de verdad se está viviendo la marea roja como en Copa América anteriores? La marea roja está ya instalada ya, se apoderaron de Brasil nuevamente Muy bien, oye, Mauro, te habla el Mati por acá ¿Qué es lo que te contaba los jugadores ahí en el hotel que tú pudiste compartir con ellos un ratito? ¿Con quién tuviste la oportunidad de estar conversando? Está bien, que se concentre nomás, que se concentre Mira, mira, tenemos un corresponsal bueno ahí instalado Oye, pero ¿qué nivel? Desde el lobby Del hotel Del hotel, imagínate Él viviendo el pálpito Oye, ¿cómo está la gente? ¿Alguien? ¿Cómo no? No, por favor No chacrimos esto Íbamos tan bien Íbamos tan bien Oye, ya que estamos hablando del pisco y otras cosas ¿Cómo está el carrete por allá en Sao Pablo vos? ¿Estás encontrado con más chilenos? ¿Cómo está el ambiente allá de Copa América? ¿Cómo está el carrete por allá en Sao Pablo? ¿Cómo está el carrete por allá en Sao Pablo? Ah Mucho funky Mucho H Pero usted se sabe Usted se sabe todas las coreografías Mauro, así que métale ahí Danza la maribela Sí, el chico mecano El baile del vampiro El gato volador La danza del vampiro Métale todas las cachañas Oye, Mauro El pálpito de la gente ¿Qué está diciendo la gente? El pálpito Está confiada Está nerviosa, ¿qué dice? ¿Ganamos hoy día? A ver Vamos Un CHI cortito, CHI Listo, cortito nomás Era cortito Sí, porque la señal allá Es complejo ¡Eso! Oye, DJ Boss Corresponsal de Morfina.cl Allá en Sao Pablo ¿Usted después sigue Sigue a La Roja por todos los lugares? Mauro Si va a estar con La Roja Recorriendo Brasil Si después te va a ir ¿A dónde juega Chile? Después en Salvador En Salvador de Bahía Y de Río Y después A Río Oye, vos es como el nuevo chapulín Es como el nuevo ¿O como el guaso? Entre el guaso El chapulín Entre ¿Cómo se llama también El que llama Francia 98? El patoñate El patoñate El patoñate Que lo tiran a la piscina A la piscina Sí Pero estoy feliz Que lo tiran a la piscina Es verdad Voy para el partido de Río Para Río Sí Voy el lunes También me estoy tratando A sumar ese partido Chile-Uruguay ¿Quieres sumar? ¿Quieres sumar el programa? Ya nos vamos todos juntos Sí, por favor Sí Sacamos un canje, ¿no? Tenemos pasaje gratis Tenemos pasaje gratis, ¿no? Sí, ya Pasaje ya tenemos Yo tengo la entrada Me rago con la entrada Y la estadía La sacamos rápido Decimos que vamos con Daniela Chávez Sacamos el tío La estadía Hotel Cinco Estrellas Pero allá Para pura ducharse Porque dormir no ¿Por qué? ¿Por qué dormir? ¿Por qué dormir? ¿Sí, no? ¿Dónde nos vamos? ¿Para Ipanema? Leblon, Leblon Leblon Copacabana No, Leblon Leblon Y a costar Max Herrera ¿Va o con Letánix se queda acá? Se queda así Se queda en macabé Va, un ratito A soltar las piernas Es que después de Miss ayer Lo ven arretado Sí, creo Sí, ¿o no?